El ex procurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, ha sido sancionado con la ley global Magnitsky de Derechos Humanos, bajo también la firma de una certificación, no, de un decreto de Joe Biden en ese sentido. Lo que llama poderosamente la atención es, primero, que se hayan hecho públicos los detalles de esta sanción, porque en otras ocasiones no ha pasado así, y no solamente que se hizo público, sino que se detalló las razones por las cuales se tomó la decisión en contra del ex procurador. Hay detalles en la comunicación, en el comunicado que hace la embajada, y hace los Estados Unidos, que se sancionan a Jean Alain porque está vinculado a actos de corrupción, específicamente con una obra construida en franca alusión a la cárcel de Las Parras, a la nueva victoria. Pero esa sanción no se limitó ahí, sino que también sancionó a su familia, a su esposa e hijos menores de edad. Y aquí es donde viene el problema. Ustedes saben que en ese listado, se habrán enterado ustedes, corto, está también Félix Bautista, el actual senador de San Juan de la Maguana, y también está el famoso o conocido como el Pinto, Ángel Rondón, en ese listado de sanciones. Ahora bien, independientemente del criterio que podamos tener cada uno de nosotros con relación a si es prudente o no, como de manera extraordinaria con Jean Alain actuaron antes de un juicio de fondo. Ustedes saben que Félix Bautista llegó a un juicio de fondo donde él salió garancioso como no culpable, y con Rondón llegó a un juicio de fondo donde lo sancionaron como culpable. Y luego se le aplicó la ley. A diferencia de estos casos, Jean Alain Rodríguez no ha tenido una sentencia definitiva, ni siquiera se ha formalizado la acusación, se terminó de leer en estos días. Y eso ha traído mucho debate. Yo no quiero sentarme en si es un abuso o no con Jean Alain, los abogados de Jean Alain y Jean Alain que se defiendan. Yo quiero analizarlo desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político, las implicaciones políticas que tiene esto, porque esta movida, a diferencia como muchos piensan, va más allá de una simple acción unilateral de un país. Yo pienso que hay una vinculación política de ambos estados. Y esto es peligroso porque el hecho de que un estado como los Estados Unidos, no importa el tamaño de la envergadía, contra un estado como el nuestro, la República Dominicana, que se supone soberano, que otro estado tome medidas sancionarias por encima del Estado Dominicano, pasándose por el forro, por ejemplo, uno de los poderes del Estado, como es el caso del Poder Judicial, diciendo, bueno, yo lo voy a sancionar por encima de ustedes, aunque ustedes no hayan dictaminado, porque no confío en lo que vayan a hacer, porque no me interesa lo que ustedes vayan a hacer, y porque no respeto lo que ustedes vayan a hacer. Cuando los patriotas, los Vinicio Castillo, Vinicito, viven hablando de que hay que defender la soberanía, la patria dominicana, con hechos minúsculos de lo que dice un nacional haitiano, lo colgó en las redes sociales, yo lo veo que salen todos estos patriotas exaltados. Pero con este caso, como involucra directamente a Jan Alain, que no es santo de la devoción de nadie en este país, nadie se ha expresado. Cuando lo que está pasando para mí es mucho más peligroso, más ofensivo que lo que pueda decir un nacional haitiano, porque estamos hablando que el Estado, el gobierno y el presidente de los Estados Unidos tomó una decisión unilateral y respetando las instituciones dominicanas. Se cagó literalmente en nuestro país. Y yo digo esto para que ustedes entren en contexto, no porque, repito, no es porque sea Jan Alain Rodríguez, es porque la justicia dominicana, un extrapoder, el poder judicial dominicano, todavía no ha tomado la decisión. Y decía José Laloz, por ejemplo, en un comentario que vi, ¿cómo podrá ser imparcial un juez ahora, cuando ya Estados Unidos condenó? Ya Estados Unidos y el presidente Joe Biden dijo lo que hay, condenaron. Ya Jan Alain tiene la condena pública, de que nadie le cree que entienden que él sí. Entonces, cuando sale esta resolución, aplicándole a la ley esa sanción a Jan Alain, entra en contradicción con la resolución que tiró, por ejemplo, que sacó la mesa de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU, que trabaja con la Comisión de Derechos Humanos, donde dictaminó que el proceso que le llevan a Jan Alain Rodríguez es violatorio a todos los derechos fundamentales, al debido proceso y que no se sostiene jurídicamente porque la forma nunca fue cuidada. Exige la puesta en liberación simple de Jan Alain y que se ha indemnizado. Vaya usted a saber que le den de mi dinero y el suyo a Jan Alain. Bárbaro. Pero, tiene esa sanción. Entonces, la ONU a través de su mesa de trabajo se expresa de que es un proceso arbitrario y contraproducente. Entonces, Estados Unidos reacciona sancionando a Jan Alain por encima del Estado Dominicano. Un Estado soberano que tiene un poder judicial. Ahí se lo pasó por el forro. Entonces, no solamente sanciona a Jan Alain, que es lo de menos, porque Jan Alain tiene que defenderse. Usted dirá, bueno, que le quiten todo. No se va a morir porque no tengan una visa. Ahora bien, ¿por qué sanciona a los hijos de Jan Alain, que son menores de edad, que no tienen nada que ver con lo que hizo él? ¿Por qué han sancionado a su esposa? Entonces, los estamentos internacionales van a tener que tomar cartas en el asunto porque esto es una situación de soberanía nacional. Lo que está pasando. Aquí se están violentando los derechos. Ustedes tienen que entender que una visa, por ejemplo, no es un derecho fundamental. Es cierto. Cualquier país tiene el derecho de reservarse quien entre y quien no a su territorio. Eso es cierto. Pero el hecho de que Estados Unidos sancione a unos niños menores de edad y a la esposa de Jan Alain por la simple hecha de estar vinculado directamente a Jan Alain, éticamente no se corresponde con la relación diplomática que debe tener un país con el otro. UNICEF debe pronunciarse ante eso. Es válido éticamente, políticamente, de política internacional, de buenas relaciones de Estado a Estado. Es correcto que un país tome represario en contra de unos niños por un caso de un adulto porque desea su papá. Es una presión al Estado dominicano, es una presión al país de que dictaminen en el sentido que ellos quieren. Y el sentido que ellos quieren es que fulano o mengano sea culpable por la lucha contra la corrupción independientemente de lo que se dirima en los estrados, en los tribunales. Esto es muy delicado. Yo sostengo, yo sostengo, aquí con esta situación lo que yo pienso es que el presidente Luis Abinader tomó la justicia en sus manos. Volaron a María Germán. La volaron. Entonces ahora Jenny Berenice y Luis Abinader hacen causa común, una causa común de beneficio mutuo donde el presidente de la República evidentemente dio luz verde a Jenny Berenice para que pusiera esto en movimiento. ¿Por qué? Jean Alain le incestó un gol al gobierno con esa resolución de la mesa de trabajo de la ONU. Porque esto pone en tela de juicio todos los procesos que está llevando el Ministerio Público. Todos y cada uno de los casos están en su casa. Gonzalo está en su casa. Peralta está en su casa. Dolor Guerrero está en su casa. Los hermanos de Danilo están en su casa. Jean Alain está en su casa. Entonces, hace tres años este país estaba contento y aplaudía y apoyábamos a unanimidad del Ministerio Público porque estaba dándole persecución y seguimiento real a los casos de corrupción. y Jenny Berenice y Wilson Camacho a través de ese Ministerio Público independiente entre comillas que para mí nunca ha sido independiente pero por lo menos se estaba dándole seguimiento objetivo pudiera recabar pruebas y evidencias contundentes para que estos presuntos corruptos no se salgan con la suya. Entonces, esto ha respondido más a un teatro que a una persecución real para lograr condenas. Tres años después como se le caen todos los casos entonces le aplica la máxima de política la máxima de la persecución política de embestir a un exfuncionario con todo el poder del gobierno violentando todos los derechos fundamentales no solamente eso sino tirando por el retrete la soberanía nacional para lograr un cometido. No es verdad que el Ministerio Público aquí va a accionar en contubernio con una sanción internacional de la embajada sin que tenga la anuencia del gobierno de la República Dominicana sin que tenga la anuencia del presidente de la República yo no creo eso. Yo pienso que el presidente Binadolio le dio luz verde a Jenny Bernice eso es lo que yo puedo inferir a menos que lo desmienta y diga bueno yo me lavo las manos no tengo que ver con eso eso se trabajó directamente que sería peor peor que el gobierno de los Estados Unidos despache directamente con el Ministerio Público para hacer lo que le dé la gana aquí con quien sea tirar una resolución violatoria a todos los derechos violatoria a la independencia de un país a la soberanía de un estado como el nuestro eso sería peor que se pase por el foro del gobierno no creo que Estados Unidos se meta en esa de entrar en ese en ese litigio y yo si creo que lo habló con el gobierno y se le dio luz verde para que hicieran para que hicieran esto este es mi parecer ahora lo que no contaba el presidente Luis Binadolio es con lo que va a tener que pagar políticamente con esto porque está buscando como reencauzar el barco de la lucha contra la corrupción porque la lucha contra la corrupción la insignia los queremos presos todos presos y abrir un proceso a todo el mundo con nombres fantásticos y que todo el mundo lo apoyó pero la gente ahora se ha quedado esperando las condenas ahora que no hay condenas ahora que los casos se caen ahora que cada uno va para su casa porque se agotó todo el tiempo de declaración de caso complejo para someter y no hay acusaciones prácticamente y estamos en un momento electoral y la gente diciendo bueno pero no tuvimos resultados donde está la lucha contra la corrupción donde están las condenas donde están los casos sólidos entonces como esta resolución de la ONU viene a investir al gobierno a ponerlo de rodillas desde el punto de vista de que el ministerio público está fallando fallando porque se prestó para el circo más no para el debido proceso entonces la única forma de tú reencauzar el barco es en vestir con todo el poder repito repito poniendo en la mesa la soberanía nacional para forzar una condena para presionar a los jueces de que no pueden contradecir un consenso internacional que tiene los Estados Unidos de que de que ese caso debe condenarse porque ya lo condenó Estados Unidos adelante como se atreve un juez ahora de manera imparcial a evaluar y a sancionar el caso del ex procurador de manera objetiva basándose únicamente en las pruebas porque ya no es la sociedad que lo está presionando ya no es solamente el gobierno que lo estará presionando ya tenemos también Estados Unidos a través de la embajada presionando a los jueces dominicanos para que den la sentencia que ellos quieren y es que sea culpable yo va a traer un nuevo andané aunque el ministerio público haya hecho un trabajo deficiente entonces lo que el costo político que trae esto con la república dominicana internacional es que UNICEF va a tener que pronunciarse por los derechos fundamentales de los niños por lo que está pasando con los hijos del ex procurador va a tener que pronunciarse la ONU no solamente la mesa de trabajo de detenciones arbitrarias sino de derechos fundamentales porque aquí evidentemente se están violentando todos los derechos fundamentales que una persona que no goza de la devoción de la mayoría es una persona si no podemos garantizarle los derechos al más malo de los malos entonces no tenemos un estado de derecho porque esto va a ser un estado de derecho asígún ¿me entienden? entonces ustedes deben pensar en que nuestros patriotas deberían estar ahora defendiendo ahora la soberanía del país lamentablemente con el caso de Jan Alain lamentablemente con el caso de Jan Alain pero debemos estar a una a una defendiendo la soberanía de este país porque lo que estamos poniendo en juego ahora detrás de unos caprichos políticos populistas de momento es que este país ya no se respete ni siquiera en la forma ni siquiera en el fondo sino también hasta en la forma no nos respetan en el fondo porque Estados Unidos hace lo que le da gana con este país pero ni en la forma ya Estados Unidos va a decidir allá en Washington lo que van a hacer aquí en los tribunales si eso es así este país se jodió gracias 2 3 2 4